Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Seguimos jugando Blasphemous. Seguimos por donde lo habíamos dejado, aunque estuve haciendo cosas fuera de cámara, consiguiendo un montón de historias, pero un montón. Desbloqueé más el mapa, conseguí alguna que otra reliquia, todo eso lo tienen por separado, he subido en guías, las cosas que consideré interesantes para una búsqueda rápida y simple, las subí aparte. Por ejemplo, esta reliquia es nueva. ¿Cuál? Esta. El pulmón plateado de Dolfos es nueva. Le entregué un montón de los objetos que habíamos conseguido a los curanderos de la peste. Bueno, la peste no. A los curanderos de la lepra, la casa de leprosos esas que hay en Alvero. Le di un montón de objetos que yo tenía y me dieron un montón de puntos. Subí toda la rama de habilidades de Mea Culpa y tal. Entonces, estuve haciendo esas cosillas fuera de la historia principal, digamos. Subiendo de nivel. Ese tipo de cosas. ¡Qué perro! Lo hice mal, la verdad, pero no deja de ser un bicho del demonio. ¿Le puedo atacar aquí? Vale, en el juego, por lo visto, no hay daño por caída. Estuve aprendiendo un montón de cosas del juego. En el juego no hay daño por caída, pero sí hay una cosa. Hay una reliquia. Hay reliquias para todo, según estuve leyendo. No las tengo, pero las intentaré conseguir. Quizás en este vídeo consiga algunas, ojalá que sí. No quise hacerme spoilers, ¿saben? No es que quiera saber cosas sin jugar. Es simplemente que, no sé, buscando en foros, hablando con la gente. Este juego lo estamos descubriendo un poco entre todos. Los secretos y eso. Y leí cosas que creo que vamos a descubrir ahora, ¿no? En esta parte del juego. Fíjense qué raro ese monstruo. Tiene atado con una cadena un monstruo arriba. Vale, por aquí no hemos venido. Estos son bastante fáciles de matar y dan puntos. Pues eso. Hostia, ¿y esta mierda? Qué raro. Descubrí que hay una reliquia. Oh, vaya. ¡No! Es un recolor de... El jefe que ya matamos, tío. Espero que tenga muchísima menos vida. No tiene nada buena pinta, tío. Al menos espero que no tenga la hermana esa. Aprovecha el bug, Vegetta. ¿En serio? Me imagino que no le estoy haciendo daño real. Si no, creo que ya hubiera muerto. A no ser que tenga la misma vida que tenía aquel tío. Yo voy a seguir dándole como dos minutos así. A ver si se muere. No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí señor Has obtenido marca del amparo primero Un objeto clave Un objeto clave ¿Cuánta vida tenía este cabrón? Mucha Vale, todas estas zonas nuevas Vamos a explorarla a gusto Otra vez Vale, no me digas que ese tío es como... Oh mierda Ese tío es como el hermano del otro Son una especie de recolos raros Del enemigo que ya vimos Por cierto Me dijeron algo en los comentarios Me dijeron que Podría Cuando estoy en un altar Por ejemplo Sacrificar sangre A cambio de fervor ¿Ven? Y ahora simplemente Vengo aquí Descanso Y me relleno la vitalidad Es muy buen truco ese No lo había pensado Lo leí En sus comentarios No me había dado cuenta yo No se me había ocurrido Bueno Por lo menos Vamos avanzando Esto es un peligro Que te cagas Vamos avanzando Porque El tío que es El enemigo recolor Ese del boss Ya lo matamos No vamos a tener que luchar Contra él otra vez Ah miren Esta vez si me pego Ah Es uno de esos De los que están enjaulados Es uno de los que está abajo Creo Miren y ahora me sale Este idiota A veces me da la impresión De que la primera Que el primer Bilial Es Vasija de bilis Como se llame Me da la impresión De que el primero No cura Vaya hostieta en esto Venga ven Voy a tomar Una ruta Un poco diferente Vale Parece que hay Como un secreto Aquí Fíjense Tengo todo lo que Hay que tener Tengo El pulmón Oh Super secreto Tienes que tener Las tres reliquias Para poder pasar aquí Vale Genial Ampliamos la salud máxima La salud máxima Ahora mismo Toca la otra pantalla Es el borde De la pantalla También les quería decir Que Tengo tanta ¿Qué fue eso? Abrí algo Que no sé Lo que es Vale Pero me será útil Después Tengo tantos puntos De Almas Vale No sé No sé Cómo se llaman En este juego Nunca me acuerdo Porque al entregarle Cosas A A Quien les dije A los curadores De los leprosos Vale Muy fácil Este Te dan puntos Gente Te dan puntos Por Montones Por entregar los objetos Clave Que hay que darle A los A los curadores De leprosos Te dan un montón De puntos Madre de las madres Todo esto es nuevo Tío Nuevo 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 Totalmente nuevo Vale Vale Me suena Que En realidad Por esta Esta es la zona Alta De la zona Que ya estuvimos ¿Saben? Bueno Estuve Estuve Sin jugar Mucho Desde ayer Digamos No he parado de jugar Pero no quise explorar Y tal Ayer me saturé Un poco Después de jugar Como dos o tres horas En realidad Bueno No menos Dos horas A lo mejor Como mucho Conseguí Femur De bar Por cierto Miren Yo pensé Que las tenía todas Jeje Faltaba una página No las tengo todas Ni de coña Entonces Ayer Si Me saturé Lo normal Porque el juego Es difícil Y pues Como que No me salían bien Ya los plataformeos Y Como que me atasqué Un poco Y dije Miren Me pasé el jefe Nos vemos Nos vemos En el próximo video Y lo necesitaba Descansar Hoy vengo Completamente Descansado Y con ganas De Y paciencia Sobre todo De pasarme Toda esta zona Todo nuevo Tío Como me gusta Ver todo nuevo ¿Saben? Porque es que todo Un mundo Por explorar Esto es un boss Hasta luego Toma ya El quiad Es el arzobispo Exhumado Es probable Bastante probable Que muera Ah vale Esto es muy bueno Está todo el mundo Como alzándolo Esas manos Están como Alzándolo Gracias por ver el mundo Que muera Si se siente Vale, hay que tirarle las manos que lo sujetan Para darle en la cara Si no tiene una segunda fase Si no tiene una segunda fase No es tan difícil Lo malo es que tengo una segunda fase No me parece tan difícil Fíjense que fue la primera vez que lo intenté Y no me fue tan mal Comparado con otros bosses Me pareció Asequible Yo creo que no es que tenga varias fases Sino que simplemente Toma Simplemente se pone más agresivo Eso no lo aproveché mucho Parece que está siendo el símbolo de la paz O el que hacen los curas A lo mejor Si, con los dedos Así como de Su santidad Está con... Perdón Perro Pinche Pablo Fíjense que me está costando más ahora Que la primera vez Es decir que tú ¿Para qué? тобой Bahía reu Sí Él Co Quat L USD C Quat Quat Lo hice mejor la primera vez que esta Bueno Ah, miren, puedo hacer una cosa, lo que dijimos antes Llenar la barra de fervor con esto Todo lo que se pueda, dentro de lo que cabe Vamos a ver, yo puedo hacer esto En teoría si es lo que hacemos, ¿no? Oh, este me gusta también, tío Este me gusta bastante Porque Te da vida cuando pegas al otro Me parece bastante interesante Ahora estaría dispuesto a pagar Para que se me quitara La limitación de fervor, ahora sí La limitación de fervor Está bien Ahora sí Vamos a ver Este me gusta y Este es la misma Muy bien Ahora fue bien Ahí no me podía mover Eso es lo malo Supongo Le acabo de dar una tuesta Pero fuerte Que le quité dos tercios de la vida del viaje No nos desconcentremos Miren como me sube la vida Increíble Eso está muy bien Esa habilidad Oh Todavía me quedan matrices de estos Y me queda incluso No Ahí si me coloque justo donde no debía Si va a seguir haciendo esto Supongo que se va a proteger bastante Vamos Toma Me lo cargué Al tercer intento En realidad casi me lo cargo el primero El salto enjollado Se llama Requiem a Eternam No me parece el boss más difícil Para nada Al contrario Seguramente sea uno de los más fáciles Creo yo La culpa ha sido expiada Y ahora podemos cruzar por aquí Ahora viene el verdadero boss ¿Se imaginan? Hay como cristales rotos o algo así ¿Qué es esto? Máscara deformada de Orestes Vale Cinemática Veo todo desde lo más alto del árbol Sé con el que en milagros me he reencarnado Ok Muy bien gente Pues ganamos un boss Quizás hasta ganemos más de uno Ah jodio ese tío Arriba no hay nada se supone Creo que jugamos bastante bien contra el boss ese Vieron la caña que le di al principio Que Salió bastante bien A ver por arriba Yo creo que aquí arriba Hay como un hueco ¿no? Venga voy a ir por ahí Empecé a darle fuerte 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 ¿Sabes? Con todos los combos Pum 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 Y le quité bastante Bastante vitalidad Altos de la catedral Es muy buena idea Usar Usarlo del fervor Vale Aquí va a haber algo Aquí va a haber algo Que cuando yo vine dije Pero para que habrán hecho esto Hay una reliquia gente Lo que les dije Una reliquia Que todavía no hemos conseguido Que Te permite caer En los pozos sin fondo Saben Una reliquia que te permite tirarte por los precipicios Pues está muy bien Me alegro de De haber podido Bueno me voy a comer un caramelo Están buenísimos tío De limón y Y miel Esto va a ser hoy Un ASMR De Comiendo Caramelo No pero No tengo intención Pero lo vi Y no me pude aguantar Lo tengo ahí Con su permiso Vaya juegazo tío Como me gusta A ver donde llegamos hoy Recuerden que El boss del niño Con la lombriz rara No lo hemos terminado Ojo que con cada golpe que damos Recuperamos algo de salud Es que me parece impresionante Esa Esa ¿Cómo lo llamábamos? Fabilidad no Pero Vete al carajo Bicho Chau Que injusto tío Esto me pone un poco nervioso La pantalla esa A veces funciona Con el mando Y a veces no No sé de qué depende Como ven Tengo 22.000 puntos Cosa que Nunca había tenido ¿No? Pero No puedo gastar Más Porque Si puedo comprar cosas Eso no lo había pensado Con candelaria Podemos ir a candelaria Y comprarle objetos Lo voy a intentar por aquí una vez más Pero no me parece muy normal Sí señor Un objetito Un objetito Un objetito Un objetito ¿Qué eres? Costillas de Sarno No, esto me da igual Pero las habilidades O sea Los objetos claves Vamos a esto Dice Artefacto encontrado en manos de un archidiácono muerto en un mundo soñado Confesión de Orestes Mis fuerzas se consumen Temo que la sagrada misión que su ilustrísima tuvo a bien Encomendarme Se encuentre por encima de nuestras facultades Los demás están equivocados Si la respuesta fuera tan sencilla de encontrar No me habría aventurado en este lugar Traspasando las fronteras de la carne Mi tiempo limitado como era Ya no ha sido suficiente para desentrañar las insoldables misterios De este reino De este reino de ensueño Esta tierra que mi ignorancia y orgullo ha tornado en mi tumba Me llevo conmigo el consuelo de que la máscara se quedará conmigo Eludiendo así manos impías De igual forma que las respuestas que buscaba Han sido eludir mi inútil escrutinio No sé de qué me hablas hermano Vale, llegamos aquí para encontrar una costilla nada más Nada más o nada menos Qué pesado eres Ya no sé qué hacer Si seguir por ahí Aquí arriba hay algo evidentemente Voy a investigar Aunque sea saber Vale, por ahí no puedo ir por algún motivo Hay que darle algún mecanismo Por la parte de arriba Tampoco puedo ascender más Solo queda ir por aquí Por aquí Sigue siendo un sitio raro Ah, miren Eh, ojo Puedo hacer algo ya Entregar máscara deformada de orestes El tema de la máscara tiene que ver con el final seguro Vale, hay que entregar algo más Sube, esto sube Parece que hace falta algún ítem más Ojo, eh Lo que hablábamos Que No se podía subir Porque hacía falta un no sé qué Seguramente el mecanismo esté por aquí Cómo han mejorado los enemigos voladores ¿Ven? Genial Te odio Fíjense que bien hecho el mapa Porque No puedes ascender hasta que no mates a cierto boss Está muy bien hecho, ¿saben? Es una forma de hacer el mismo mapa Rejugable en algún sentido Pensé que ese era el mecanismo que habíamos activado Creo que el mecanismo está aquí Aunque esto era un poco difícil de hacer Fíjense si Tranquilidad Tengo miedo de ya llegar al final Les informo que hay varios finales Unos cuantos Creo que tres o cuatro Creo No he querido saber mucho para no spoilearme Pero sé que hay varios finales Y depende que hagamos Para conseguir un final u otro Así que Bueno Voy a intentar sacar Voy a sacar un final Eso seguro Pero si puedo sacar varios Lo hago Y si no Pues no Depende lo Difícil que sea No sé En principio Voy a intentar sacarlos todos Pero A ver como lo hacemos ¿Vale? Cuando me pase el primero Decidiré Se supone que esto es un atajo Es un atajo Vale Te lo compro Pero Un atajo con riesgo de muerte ¿Esto sube hasta arriba? No Veo que debería haber otro a la derecha Que no hemos abierto Aquí es donde morir Es que hay que saltar Justo Justo En el Borde Odio eso Un poco Ven Ven Si no saltas En el Maldito Borde Te mueres Y el supuesto Y el supuesto Y el supuesto Atajo No sé hasta qué punto Es un atajo Porque tendría que subir aquí A lo mejor es más fácil Ir hasta allá Que intentar saltar Los pinchos Esos Y encima hay que luchar Contra este bicho Cada rato También puedo ir Hacia allá Es que es un atajo Muy trampa Lleno de pinchos Asquerosos Voy a asomarme A ver Es que no me acuerdo Voy a asomarme aquí A ver un momento Por aquí se puede subir Se supone Si le doy aquí ¿Sube o baja? Baja Lo que no me gusta Es que no puede saltar ¿Dónde estoy ahora A mí? No Tengo que subir O sea En el Souls Cuando tú accionas Un ascensor Te puedes bajar Y hay sitios Escondidos Y tal Aquí no Aquí se queda bloqueado Por aquí Creo que no hemos ido O no Vale Lo que faltaba Vamos a matar Primero al volador Vale 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 ¿Qué pasa? Un poco injusto esta mierda Sí señor Marca del amparo segundo A mí me parece que si ¿Ven? Si uno me dio la máscara A lo mejor la marca esa Oh no, 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 no Me estoy confundiendo Tengo miedo, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, estos tíos si me los puedo cargar A no ser que ahora detrás de esto aparezcan otros más fuertes Esto te sirve como un atajo y además Ah, no, no, no No sirve como atajo Estoy jugándomela demasiado Ya estoy al límite, digo, de la vida Que me ve Ramírez, que me ve Vale, me lo estoy comiendo todo Uy Que me ve Ramírez, que me ve Ok, bien, bien, bien Vale Se supone que abrimos aquella mierda Y servirá para algo Cuando vea una mercader le voy a comprar todo lo que tenga Vale, ahora sí vamos a subir Espérense, la acabo de cagar No quería bajar, quería subir Pero la verdad, estoy tan reventado de vida Que no sé si hasta qué punto me compensa Voy a intentar bajar por aquí Creo que es más cerca este punto de guardado que el otro No estoy muy seguro Aunque no sea más cerca puede que sea mejor Porque hay menos enemigos de esos fuertes Oye, ¿y no puedo entregarle? No No Hay que entregarle otro objeto a este tío Para poder subir más Pero yo diría que es la del niño a lo mejor Ya nos pasaremos el boss del niño Por ahora lo dejé un poco aparcado No por nada, sino por Vale, voy a subir Digo, voy a bajar porque creo que aquí Seguramente activamos algo Ya lo veo ahí abajo Vale Ya está abierto el... ¿Qué es? ¿Cómo es posible? Vale ¿Qué dios más trampas, eh? Los que hicieron este juego Los putos torturadores A ver Pero eso es Metro Ibania ¿Qué quiere? Hostia Está bien Las dificultades del juego en general Me parece correcta Es difícil Uh Muralla de las santas prohibiciones Estos ya los hemos visto, ¿no? Creo que reventé a uno Es curioso, ¿no? Qué guapo Qué guapo Fíjense Nada más que cambiándolo a negro Con ese pedazo de fondo Cómo... Cómo cambia, ¿no? La cosa Está muy interesante El juego me encanta Para mí es el indie del año No voy a decir el juego del año Porque... Sería injusto a lo mejor Miren, una zona nueva Necesitas llaves del escribano Para abrir estas puertas Uf, esto es una zona Completamente nueva Que se llama Muralla de las santas prohibiciones Veo un poco de... Me abruma un poco Toda una zona nueva Con nuevos enemigos Nuevos puzles Nuevos no sé qué A lo mejor me compensa Volver e intentar ver Qué pex Con esto, ¿no? No Por terminar De esta De las madres De las madres Miren, ya tenemos Como tres zonas Por explorar Ah, hay algunas celdas Que se pueden adentrar Uh, qué trampa ¿Qué es esto? Llave del seglar Has usado llave del seglar Qué pesados esos, ¿no? Has usado la llave del seglar A lo mejor estaría mejor Hostia, ¿eres un enemigo O eres un colega? Enemigo ¿Qué? Obviamente ... Ok, hand. Necesito la llave del escribano. ¿Cómo cogí eso, eh? ¿Creen que esta es la llave del escribano? Sí, señor. No, 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 no. Ganchoso de Bulkelich, el copista Un ganchoso Bueno, juraría que ya no hay más nada que hacer por aquí Juraría que no Vale Sin problema Supongamos que si consigues todos los bebés voladores Pensé que nunca iba a decir una frase así Si conseguimos todos los bebés voladores Pues va a pasar algo bueno en teoría, ¿no? Llave del inquisidor Fíjense, me gusta mucho el diseño de niveles Como cambia Son todos muy buenos Pero en uno tienes que tener en cuenta la mecánica del viento En otro tienes que tener en cuenta La mecánica de De las llaves Porque es una cárcel En el otro, no sé qué O sea, todo es distinto Me gustan muchísimo O sea, está súper bien hecho Súper bien pensado No, no sé tú No, no sé No 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 Necesito la llave del inquisidor. Algo no entiendo aquí. Mapa no disponible. Por aquí viene, ¿verdad? Tú tienes que estar arriba. ¿Vale? Y ahora yo doy la vuelta. Ahora lo entendí. Espero que al yo darle a este... Se van a quedar los dos iguales, ¿verdad? No. Tiene que quedarse ese arriba. Uf, que no entiendo. A ver. Tiene que quedarse arriba el otro. Así como están, no me vale. Pero es que sí. A lo mejor necesito la llave del inquisidor esa de mierda. Puedo subir. Pero entonces eso baja. Y puedo atravesar por aquí. Pero entonces... Eso se queda ahí. Yo necesito que esto... No, necesito la llave del inquisidor sí o sí. Para conseguir el objeto ese. Así que vamos a irnos de aquí. Vamos a subir. A ver si puedo ir por aquí. Tiene que haber una puerta por la que no he ido. Bien. Se me cerró en la cara esa mierda. ¿Cómo? Eh. Coño. A saber dónde aparezco. ¿Cómo? ¡Suscríbete! 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 Se me parecen a los de Metal Slag Los vagabundos que había que rescatar ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Ya coño Irse el devuelto por las llamas Pues mira que bien Este si me parece difícil de cojones Ni entiendo el set de movimiento Es super rápido Fatal Este es el más difícil de los que he visto Y estaba detrás de una simple Puerta asquerosa Allí Todavía puedo explorar Un poco más esta zona Voy a explorarlo un poco más Pero en verdad tengo que volver A lo del niño aquel ¿Saben? Me siento preparado Para luchar contra El niño del demonio ese O que a lo mejor lo hago en otro vídeo Más bien, no sé Es como por aquí No, las madres de madres ¿Era esto aquí? Tiene pinta No me queda más remedio Que luchar contra Este tío Eso es Ni siquiera estaba cerca Ahí Vamos Encontré Un de estos Pero no sé muy bien A dónde No 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 es este Ah Vale, me queda un cuadradito por ver Y aquí arriba Sí, claro Hay una escalera Porque por ahí No vale la pena bajar ¿No? Yo me tiré por ahí Qué pereza Volver a subir todo Cuando empecé este vídeo Iba por el 66,9% Ahora ¿Por cuánto iré? Vale Llave del inquisidor Por aquí no habíamos ido ¿Qué hago? Si voy por aquí Creo que abro el Bien Muy bien, eh El vídeo de hoy Ha sido muy Esclarecedor Me hace gracia esta mierda El mecanismo requiere una llave Vale Seguramente por ahí se va A lo mejor Digo yo Al final del juego O algo así Una intuición Digamos No sé Pero me falta Ah, me falta algo Creo que lo que me falta aquí Es una Una llave A lo mejor No lo sé Vamos a explorar un poco más Porque falta un poco más Por descubrir Y quizás Sea algo importante Como por ejemplo Ah, es que pega Como que tiene una Onda expansiva El arma es Temporal de Joel El ladrón Sí, ya veo Hay como ahí Una reja Que no me deja pasar No puedo pasar Por aquí Supongo que ya entré O sea, no Seguramente sí La verdad Pero aún así Voy a entrar Si está abierta Es que casi seguro Ya entré por aquí Ah, pero Qué cagada Había una pared Donde colgarse Tengo que volver No sé qué será ese objeto Igual no es nada Importante Pero Igual es algo Importantísimo ¿Ven? Nah, una mierda Bueno, uno de esos Coleccionables huesos Que si hacen falta Para algo Bueno Pues muy bien Por aquí Vuelvo a esto Voy a volver al altar Si me dejan Y yo creo que es un buen momento Para dejar el vídeo de hoy Matamos un boss Exploramos varias zonas nuevas Dos zonas nuevas creo Y Las exploramos bien Esta la explore bastante bien Creo yo Conseguimos bastantes cosillas En el próximo vídeo Creo que vamos a ir a A por el Niño del carajo Sí Hace falta Y luego a lo mejor Con lo que nos dé A lo mejor una máscara O algo así Puedo subir por este ascensor Eso es todo por mi parte Espero que el vídeo Les haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias!